El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, aseguró que Estados Unidos está detrás de planes conspirativos en Venezuela y alertó a la población sobre una nueva fase de la protesta que incluye asesinatos selectivos y terrorismo. Confirmó que 58 personas de diferentes nacionalidades han sido detenidas desde que se iniciaron las manifestaciones sobre la aprehensión de alias Aviador, identificado como Rodolfo Pedro González Martínez. Dijo que es un coordinador logístico que mantiene conexiones con un sector de la oposición. Ante las declaraciones hechas por el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la mesa de la Unidad Democrática manifestó que el gobierno irrespeta a los venezolanos porque considera que se ofrece una sola visión de lo que ocurre en Venezuela. La fiscal general, Luis Ortega Díaz, informó que hasta la fecha un total de 197 personas están privadas de libertad por los hechos de violencia suscitados en el país desde el 12 de febrero. El alcalde Antonio Ledesma y el de Barquisimeto Alfredo Ramos rechazaron las declaraciones del ministro Miguel Rodríguez Torres, quien acusó a dirigentes de la oposición de planes conspiradores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el asesinato del presidente del Consejo Municipal del municipio Libertador, Eliezer Otaxa, fue planificado desde Miami por personas que estuvieron en el poder en el pasado y ejecutado por sicarios. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, considera que el aumento de 30% del salario mínimo decretado por el gobierno es una tasa responsable, pero cuestiona que no se haya aprobado en una mesa tripartita. Este miércoles fue despedido Eliezer Otaxa, cuyo sepelio se realizó en el Cementerio General del Sur, con la asistencia del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y la ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez. Henry Ramos Ayub, secretario nacional de Acción Democrática, asegura que no se puede hablar de fracaso en el diálogo porque a su juicio apenas está comenzando. Considera que es la única vía para superar la crisis política. La ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, informó que residencias en Caravalleda, Estado Vargas, llevarán por nombre Eliezer Otaxa. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, instó a las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia a cumplir las promesas de reforzar la seguridad a la salida del campus universitario. El ministro de Transporte, Jaimán El Trudy, informó que tras una reunión con representantes de diversas empresas del sector transporte e infraestructura, se acordó un plan para abastecer al país con los repuestos esenciales a corto plazo. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos celebrará el jueves 8 de mayo una audiencia sobre denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que han surgido en Venezuela durante los últimos meses. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un aumento del salario mínimo y de las pensiones de un 30% a partir de este primero de mayo. El jefe de Estado enfatizó que ahora los trabajadores con sueldo mínimo y los pensionados cobrarán 4.251 bolívares más el bono de alimentación. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestaron nuevamente por la inseguridad en esa casa de estudios. Este primero de mayo, trabajadores chavistas marcharon por la paz y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Durante la actividad de calle manifestaron su satisfacción por el aumento del salario mínimo en 30%. Por su parte, organizaciones sindicales, estudiantes y dirigentes políticos de oposición rechazaron este primero de mayo el aumento del salario de 30% decretado por el gobierno nacional al considerarlo insuficiente. El vicepresidente de refinación, comercio y suministro de petróleos de Venezuela, Drúbal Chávez, señaló que los problemas con el suministro de gasolina en Caracas se han resuelto casi en su totalidad. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió a la ciudadanía unirse ante las dificultades y no temer a un cambio porque el país lo exige. Jesse Chacón, ministro para la Energía Eléctrica, anunció que el primer semestre del año estará listo el nuevo esquema de tarifas. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, rechazó la resolución del TCJ y señaló que los magistrados no podrán impedir las protestas pacíficas porque es un derecho constitucional. El gobernador del estado Anzuategui Aristóbulo Isturiz, junto al vicepresidente para el desarrollo territorial, Ebre García Plaza, anunciaron el inicio de la etapa de fiscalización y supervisión de comercios para la regulación de los precios justos en la entidad. Durante un encuentro con padres, madres y representantes, el presidente de COPEI, Roberto Enríquez, y el dirigente Antonio Icarri rechazaron el modelo educativo que a su juicio pretende implementar el gobierno. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que su despacho continúa atendiendo los casos de los detenidos en las protestas y señaló que mantienen coordinaciones con el foro penal. La directora del programa para las Américas del Centro Cárter, Jennifer McCoy, considera que el diálogo en Venezuela debe reunir a todos los integrantes de la sociedad, incluidos los estudiantes. El gobernador del estado Zulia, Francisco Ares Cárdenas, aseguró que las jornadas de avance de la ofensiva económica están dando resultados, por lo que aspira a prontas soluciones para mejorar la situación actual. En los estados Zulia y Carabobo, trabajadores de Empresas Polar, mostraron su preocupación por el cierre de la planta de pasta de esta organización por falta de materia prima. En Azuategui, Jonathan Marín, alcalde de Guanta, aseguró que consolidará el municipio como el primero en la entidad libre de huecos y de carreteras de tierra. La primera edición de los premios Anton Awards, a través de su comité de excelencia, reconoce la trayectoria de periodistas de Noticiero Benevisión. Los anclas de la emisión meridiana, Edrina Yepes y Eduardo Rodríguez, recibirán el galardón como conductores de Noticias del Año. Sol Vargas se hizo acreedora del galardón como gerente de Información del Año y Noticiero Benevisión será destacado como Noticiero del Año en sus tres emisiones. Igualmente, Néstor Brito Landa, conductor del programa Matutino Primer Contacto, fue premiado como comentarista de Noticias del Año. 72 personas fueron asesinadas el fin de semana pasado. En cuatro regiones del país, solo en Caracas, 56 personas fueron ingresadas a la morgue de Bellomonte durante esta semana. Un comerciante fue asesinado de cuatro impactos de bala en Maracaibo, Estado Zulia, por dos presuntos delincuentes a bordo de una moto. Fuera de nuestras fronteras, en Colombia, al menos tres personas murieron y trece se encuentran todavía desaparecidas, tras el derrumbe en una mina cerca de la localidad de San Antonio. Y en deportes, el Atlético Madrid y el Real Madrid harán historia en la gran final de la Liga de Campeones, este 24 de mayo en Lisboa. En qué consiste el trabajo de las comisiones de paz y de la verdad, cómo avanza la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. De estos y otros temas, estaremos conversando con nuestro invitado, el diputado Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Al descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoniti. Estén todos los domingos a las 11 de la noche por previsión. Estén todos los domingos a las 11 de la noche por previsión.